Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Llego de luz Donde existe paz Donde no hay paz Cuando me vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Mi gran marido Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré ¡Gracias! 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 Señor, nuestro corazón, Jesús, inunda, Señor, nuestro ser, Jesús, aleluya. Señor, nuestro corazón, 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 Jesús, aleluya. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí. Sopla en mí, Espíritu Santo. Llénalo, Señor, purifícalo, Jesús, aleluya. Señor, derrámate, Señor, con gloria y con poder para aquellos corazones, Jesús, que no te conocen. Aleluya. Gracias, Señor. 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 Solo Jesús, en los momentos en la vida, que la soledad se torna compañera. Momentos donde el mundo da la espalda. Momentos donde lloras en silencio, buscando una salida al dolor. Solo Jesús, quien dio su vida en amor. Solo Jesús, quien dio su vida en amor. Solo Jesús, quien dio su vida en amor. Solo Jesús, jamás te dejará a mí, Hijo fiel y verdadero es mi Señor. Solo Jesús, en los momentos en la vida, que la soledad se despega. Y se torna compañera Momentos donde el mundo da la espalda Momentos donde lloras en silencio Buscando una salida al dolor Solo Jesús Quien dio su vida en amor Jamás te dejará Amigo fiel y verdadero es mi Señor Gracias Dios porque solo en ti podemos confiar Y solo Jesús Quien dio su vida en amor Jamás te dejará Amigo fiel y verdadero es mi Señor Solo en ti Solo en ti podemos confiar Dios ¡Gracias!